Desde que tú no estás, esto ya no es lo mismo, Fari. España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder. Los baricones ahora se casan. Los socialistas han arruinado ya un país pop completo. Y en la Casa Blanca han puesto un negro. Pero no para limpiar, no, de presidente. Si es que parece un chiste, que va a ser lo próximo, una tía. Eso sí, también ganamos el Mundial el año pasado. Pero eso no cuenta. La mayoría del equipo era del Barça. ¿Qué te parece? No digas nada. Tu espíritu y tu música están con nosotros.